de la paz de dios esté con cada uno de ustedes gracias por estar con nosotros en esta otra entrega de picante pero edificante de show por esta vez en mi canal para ayudar al profeta hoy tenemos un tema bien interesante y es la competencia entre los ministros de dios hay competencia entre los ministros de dios quien predica más quien ruge más quien tiene el mejor código quien tiene el mejor carro quien tiene la mejor esposa la mejor novia quien viaja más quien viste mejor quien viste mejor quien viste más caro eso existe y si existe es apropiado que un ministro de dios tenga esa tenga tenga ese tipo de competencia en la primera parte de esta es la parte 2 hay que aclarar a la gente esta es la parte 2 en la primera parte de este vídeo lo hice con mi hermano yon y felix estaban hablando y aclaraban estaban hablando sabes que todo lo que hemos visto de last dance de jordan de jordan sabemos lo importante que es la competitividad para crecer importante pero la competencia de jordan era contra los otros equipos no contra los compañeros de su mismo equipo los compañeros de su mismo equipo eran el complemento que él necesitaba para poder ser el equipo más ganador del mundo y los impulsaba que sean mejores y él los impulsaba a ser mejores mejores y él trataba de llevarlo a su nivel porque tú te fijas documental ellos entrenaban como él entrenaba exactamente me entiendes entonces no es lo que nosotros tenemos hoy en día en nuestro sistema no porque es que la iglesia tú sabes que este problema no es desde ahora este problema viene unos años atrás que se creó de manera inusual así rápido porque esto en los tiempos de antes esto no existía yo he visto predicadores evangelistas que yo lo tengo en whatsapp para ayudar yo lo tengo ahí para ayudar y ellos siempre que van a predicar ellos envían bc y antes por eso es que dios lo puso en cuarentena todo para que se arreglen y antes ellos cuando predicaban que te mandaba un afiche la primera de hoy la segunda de hoy la tercera de hoy a veces yo le escribí y la cuarta de hoy o sea porque yo es como el artista urbano sabe que hay una música eso es lo que eso es lo que yo digo yo creo que hay que yo digo hay que se aplica esa frase de los religiosos que dicen el mundo se está metiendo a la iglesia no es la ropa es el comportamiento porque yo veo yo veo muchos ministros no solamente predicadores pero veo muchos ministros que tienen como un fronteo un fronteo en la en sus cuentas de de mire este reloj que yo tengo mire esta cadena mira mira mis prendas mira el vehículo mira esto es lo mismo que en el mundo lo maquillan lo disfraz lo maquillan pero es lo mismo que en el mundo con encabezados cristianos por ejemplo suben una foto con su casa atrás la jisbeta diciendo cuando dios te llama no diga esto no 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 pensé en la foto de mi hermano jeffrey un milagro de dios en cuarentena hermano pero escúchame no me refiero a eso ya estados unidos con una casa grande allá una y subí una foto y poniendo encabezado no porque lo de jeffrey es que lo que él sube él sabe que él le está diciendo a la gente yo no tengo nada exacto dios fue que me dio esa dios fue que me ayudó a construir la casa él no lo hace por competencia nosotros lo conocemos de forma personal y uno mismo que a veces sube su foto es bonito y cosita en un restaurante y le pone aquí en el centro de la ciudad y la gente cree que uno está echando vaina echa vainero de los dominicanos dándome bongo no simplemente uno sube una foto para adornar y darle otro algoritmo al internet pero hay gente feliz que tira pila de puya randy el término prediqué en un congreso con fulano y lo rompí explíqueme ese término que yo personalmente rompí a mengano sabe que tú sabes mi historia yo me antes mi adolescencia 15 16 años yo había un predicador muy bueno me voy a reservar el nombre de él ok y ese predicador está muy bueno en un grupo y yo y él y él tenemos competencia de quien predique mejor de quien le va mejor aquí en diosama y en los congresos que me tocaba con él siempre en el grupo se preguntaba quién rompió y yo tuve un problema una vez una vez yo tuve un problema está con jeffrey si me acuerdo con jeffrey por eso porque predicamos en un congreso los dos él abrió y yo abrí y luego él pero lo mío de jeffrey fue una competencia sana fue yo predicaba yo le decía entonces al final cuando nos preguntaron a los dos uno del integrante quien rompió a mí se me salió por decir no acabé con jeffrey rompí a jeffrey pero fue en chelcha y hubo un mal entendido ahí que se superó y se y se trabajó si era era sano pero lo del grupo metían el picante y eso generó un indescontento pero no yo honro a jeffrey honro a todos los predicadores de mi país lo amo y lo valoro hay una competencia sana que nosotros aprende nosotros mismos la tenemos quien lee más libros nosotros incluso a ver la gente no sabe esto nosotros no matamos en una habitación hablando de sociales de historia para ver quién maneja más más temas pero lo hacemos sanamente pero con este muchacho yo me consideraba un rico pero pobre de amor tú sí que es el tema de tu libro aquí dejamos el link adquiéralo en amazon disponible porque yo supuestamente predicaba para edificar pero realmente yo lo que quería ganar de albana hasta que lo logré un día un día dios no le dio paela dios le dio pa mí dios me usó a mí yo le dije negro y qué pasó que cagueaste pero dios me reprendió y me hizo entender que ese no es la finalidad de los predicadores randy yo le hice una pregunta yo ni feliz que era sobre sobre la audiencia porque yo veo que muchas veces se mide el que dios te usó por la respuesta que tuvo la audiencia en euforia en euforia eso es correcto o sea dios te usa si la gente dice wow y si la gente salga brinca y se cae porque que sucede que sucede con eso randy que la competencia entonces se vuelve en quien hace en quien alborota mala gente quien logra ser pacha y exacto exacto entonces 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 a mí no me yo no estoy preocupado por darte una palabra que te transforme y te cambie la vida o que te lleve a tomar una decisión que cambie tu vida mi propósito es hacerte brincar porque eso lo que eso es lo que determina que dios me está usando y que yo voy a romper a fulano exacto ¿me entiendes? eso sería como un premio crear un premio para estimuladores de emociones ajá quien estimule más entonces el mejor predicador porque hay gente que predican conozco predicadores que no te hacen que tú te levantes de la silla pero te edifican exacto entonces eso tiene que cambiar porque realmente no radica en la euforia de la gente aunque la gente es partícipe de esas competencias ¿por qué? porque cuando tú tengas un congreso y entra un predicador la gente se levanta y se pone de pie cuando entra el otro predicador y la gente siente que no conectó tanto al nivel como el primero la gente se queda así entonces cuando se quedó el culto dice te bajó flojo no bajó flojo simplemente tú te creaste una pared porque él no bajó con la misma intensidad que el primer expositor entonces tú te obligando al predicador porque mira por ejemplo el artista es que yo entiendo que el ministro de dios aunque es un arte lo que nosotros hacemos el ministro de dios no puede tener los mismos fines que el artista normal el artista normal busca dos cosas fama y dinero esas son sus motivaciones fama, dinero y obviamente el reconocimiento de su gente eso busca el artista del mundo y tal vez el cristiano normal porque y no es que sea malo es que eso es parte como del artista porque tú haces un arte para que otros lo disfruten no sé si me voy a entender pero el objetivo del predicador yo entiendo que no debe de ser ese no debe de ser buscar la aprobación de porque muchas veces como predicadores tú muy bien lo sabes que tienen un libro que básicamente se trata sobre eso no muchas veces lo que tú tienes que hablar de parte de dios le va a agradar a la audiencia no muchas veces la palabra que tú vas a desatar va a crear una euforia en la gente entonces eso no puede determinar si tu predica es buena o es mala exactamente estoy completamente de acuerdo con eso dice el libro por qué no llega avivamiento búsquenlo se los recomiendo dice los apóstoles en la antigüedad predicaban y causaban problemas sus predicas incomodaban a la gente los predicadores de hoy predican y emocionan a la gente y hacen que la gente se vuelva fanáticos de ello entonces porque la manera en como la gente está viendo esto de las predicas ha de una u otra manera distorsionado el enfoque real que tiene esto esto es para edificar esto es para impartir esto es para provocar fe en la vida de la gente no para crear competencia el ministerio de jeremia en este tiempo no hubiera sido competitivo ¿por qué? porque jeremia le decía al rey lo que él no quería escuchar y el rey decía este no es un verdadero profeta este es un profeta loquito búscame el profeta que me dice que yo voy a ganar toda la guerra búscame el profeta que me dice que yo voy a prosperar búscame el profeta que me dice que yo voy a prosperar búscame pero este profeta es un loquito es más ese métanme los presos al loquito viejo ese porque él no profetizaba para competir él no profetizaba para agradar a audiencias él profetizaba porque él tenía el compromiso de ser la voz de Dios en medio del tiempo y ese es el compromiso que los predicadores de este tiempo necesitamos tener así es tú sabes que ya para culminar hay una competencia sana que la vi en estos días en Cash Luna y en Andrés Coulson el de Bogotá el del lugar de su presencia donde ellos tenían una transmisión un live y ellos se halagaban entre sí diciendo miren Andrés tiene tanta gente pero Andrés tiene esto y Cash Luna decía y Andrés decía no pero tú tienes un crecimiento tremendo o sea yo veía como ellos se alegraban de que su compañero estaba creciendo ese es el modelo de Jesús que lamentable es saber que hay pastores que se enojan cuando otros crecen más que ellos que hay pastores que se sienten mal cuando a otros se les acelera el crecimiento el crecimiento lo da Dios nosotros solo plantamos la semilla y tenemos que sentirnos contentos porque al final todos radiquen la gran comisión que todos conozcan a Jesús y que todos puedan acudir al reino de los cielos así que así es suscríbase, activenle campanita cree conciencia referente a este tema necesitamos gente con motivos sanos, motivos correctos mi hermano Feli gracias por bendiciones, suscríbase no hay más nada que hablar no pero si usted quiere decir algo más usted lo dice ya yo dije todo lo que tenía que hacer bueno, chalo